El Espíritu de la Vida Y como soy humana, también cae al pensar Que la vida no volverá a sonreír dentro de mí Pero cuando mis labios sienten el sabor de la tierra Y mis ojos de polvo se llenan Todo mi ser se revela y grita con fuerza Tú quieres con tus garras morenas detenerme Ahogarme en ellas Pero olvidas que soy como la golondrina En la tierra no puede posarse Si lo hiciera no podría elevarme Y a mí me gusta tanto volar por el aire Sentir la brisa Ver los mares Contemplar el arco iris Las estrellas en la noche vibran Ante el cariño sincero que me ofrecen Amar, vivir la vida con todo lo que ella tiene Dios está conmigo Infeliz ¿Cómo vas a vencerme? Amar el ser Amar, vivir la vida Amar